¡Vamos! Por el firmamento, tan lejano y bello, va pasando triste la novia del sol, y tras de las nubes va a llorar que llora, porque una estrellita le robó su amor, ya no llores linda, ya no llores bella, le dijo el lucero a los rey y el tío, te daré alegría, te daré consuelo, un reino del cielo haremos su y yo. ¡Sabroso! Música Por el firmamento, tan lejano y bello, va pasando triste la novia del sol, y tras de las nubes va a llorar que llora, porque una estrellita le robó su amor, ya no llores linda, ya no llores bella, le dijo el lucero a los rey y el tío, te daré alegría, te daré consuelo, un reino del cielo haremos su y yo. Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda, te adoro yo. Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda, te adoro yo. Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda, te adoro yo. Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda, te adoro yo. Música